Bienvenido, bienvenido a casa, estamos todos aquí, no podemos estar igual, no podemos ir a dar de ahí. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido a casa, bienvenido a casa, tu familia ya está aquí, y los hermanos guapos con daza rigo, bienvenido a casa, estamos todos aquí, los jóvenes del mundo, te ayudará a dar de ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Que los jóvenes son mi esperanza y son futuro. Apostamos por ellos. Estamos con ellos. Don Posto nos bendice y quiere también estar en el corazón de Tiquelán. Lo cogemos y oramos. Queridos hermanos, con gran alegría damos la bienvenida a estas insignes reliquias de San Juan Bosco. La venenación de las reliquias es una oportunidad que tenemos para alabar a Dios, que en San Juan Bosco expresó su amor por todos los hombres, especialmente por los pobres y especialmente por los más jóvenes. Bendito seas, Señor Dios del Universo, que en San Juan Bosco nos viste un modelo de servicio y amor a los pobres y a la iglesia. Como Él queremos servirte y dedicar nuestras vidas al servicio de los más necesitados y la instauración del reino de Dios. Por Jesús Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, tú que has hecho de Don Bosco un padre. Y un maestro de la juventud que con el auxilio de María hizo un proyecto de salvación para los jóvenes, danos también a nosotros esa fuerza invaligable y ese mismo amor que nos impulse a entregarnos al bien de los que nos rodean, especialmente a los jóvenes más pobres. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También el alcalde de Antequera, en nombre del pueblo, de la corporación antequerana, quiere y desea dar la bienvenida a Don Bosco. Pues buenas tardes a todos los antequeranos que nos congregamos aquí, dar la bienvenida, como no, a Don Bosco, a su reliquia, a todas las familias salesianas, a obispo emérito, don Antonio Dorado Soto, al inspector provincial, al vicario de los salesianos, y como no, a todas las hermandades y cofradías, señor presidente de la agrupación de cofradías, a todos los hermanos mayores de las cofradías de Semana Santa y Gloria en Antequera, a los hermanos mayores de la Virgen de las Maravillas de Bogadilla, de la Virgen de los Dolores de Bogadilla, de Cación y del Cristo del Perdón de Carta Ojal. A todos y cada uno que amáis y queréis a la iglesia y a las figuras de Don Bosco. Saludar a las religiosas, a las hermanitas de los pobres, saludar a las hermanas franciscanas representadas por su madre general, y a todo el pueblo representado aquí de Antequera, el pueblo de la iglesia de Antequera representado en este caso por su arcipreste, nuestro amigo Pepe Amalio y todos los sacerdotes y religiosos de Antequera. A los jóvenes en especial, a todos los jóvenes de Antequera, decirles que hoy, más que nunca, tenéis que tener una referencia, un referente de amor, un referente de saber buscar el bien para los demás y para los más despavorecidos. Ese referente, si así lo queréis, puede ser perfectamente la figura de Don Bosco. Su vida, su obra y su buen hacer a lo largo de la vida que tuvo a bien regalarnos Dios para todos nosotros. Enhorabuena, felicidades, bienvenidos, es un honor y un orgullo tener hoy esta celebración y recibir la reliquia de Don Bosco en una ciudad que evidentemente está comprometida con el bien al prójimo, como es Antequera. Muchas gracias, muchas gracias y que departamos y podamos desarrollar una buena jornada entre todos de compañerismo. Gracias. Los jóvenes de Antequera, sueltan globos en señal de aceptación a Dios y agradecimiento también por Don Bosco. Gracias. 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 ...VC, aluminio y acero inoxidoble. Además, le retiramos el material antiguo y le colocamos el nuevo. Visite su nueva exposición y pida presupuesto de su incompromiso en calle Torre H2 y 8. En el Polígono Industrial de Antequera, teléfono 952-70-0054. ¡Suscríbete al canal! 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 Toda mi falta, mi Señor es mi pastor. Señor es mi pastor, toda mi falta, mi Señor es mi pastor. Señor es mi pastor, toda mi falta, mi Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, toda mi falta, mi Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, toda mi falta, mi Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, toda mi falta, mi Señor es mi pastor. Muy queridos hermanos y hermanas todos. El 31 de enero de 1888, a las cuatro y media de la madrugada, se apagaba en un barrio muy pobre de Turín, una de las vidas más creativas y luminosas que ha rotado de la fe y del Evangelio. Me refiero, como podéis comprender, a Santo Apóstol. Miren que muchachos sentían que algo muy profundo se había roto en su corazón. Nacidos y criados en la pobreza y en la pobreza y en el sufrimiento, habían encontrado en Tobosco un hermano mayor, el trañado. Él los ayudó a descubrir su dignidad y el respeto de sentirse útiles. Él los enseñó a rezar, a confiar en Dios, a saber que Dios los amaba y a cumplir sus mandamientos. Para Abóstol, aquellos muchachos y muchachas habían sido toda su razón de ser y el sentido de su vida. Abóstol era su familia, nacida del Evangelio. Y tres horas antes de morir, les dejó a los jóvenes un mensaje sobrecogedor de vida y de esperanza. Decid a mis muchachos que los espero a todos en el paraíso. Les espero a todos en el paraíso. Era el alegre canto a la vida de aquel corazón generoso y alegre. Y ese cántico del que hablaba de Tobosco llegó también a Málaga en el año 1894, cuando abrieron su primera casa. Hallaron soluciones eficaces para los problemas comunes y populares de España. Atencieron a las suficientes necesidades religiosas y culturales de nuestro pueblo. Defendieron a lo bueno contra las explotaciones injustas, contra la ignorancia y contra la miseria económica. Enseñaron artes justiciosos a los hijos de los trabajadores, decía el Padre Miguel. Porque el reino de Dios es el reino que sigue estallo a la plaza de la mano. Es también esto. Una humanidad liberada de la ignorancia, de la pobreza, de la explotación y, sobre todo, del olvido de Dios.